Amigos sean bienvenidos a LV Sports, bienvenidos a un nuevo video de noticias porque hablaremos sobre el clásico, el derbi español entre Atlético de Madrid y el Real Madrid que se jugará en el Wanda Metropolitano y es que todas las medallas están puestas en este jugador. Vinicius Junior con la polémica que surgió este fin de semana por los acosos que ha tenido gracias a sus bailes, es el centro de atención de este partido, los hinchas de Madrid quieren que baile, los hinchas de Atlético de Madrid no quieren que lo haga. Y en estos momentos este partido ya tiene alineaciones confirmadas de izquierda Atlético de Madrid, comienza el partido con la siguiente formación, va con Oblak en la portería del Atlético de Madrid, seguido por Mandava, Bixet, Felipe, Carrasco, Coque, Condogna, Depo, Llorente, Joao Félix y Griezmann. Y el Real Madrid arranca con Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Chouameni, Kroos, Valverde, Vinicius Junior y Rodrigo. Recordemos que Benzema está aún en lesión y no podrá ser parte de este partido tan importante y también se perderá esta semana lo de la selección francesa. Así que después de la función de la cuestión de LV Sports no olviden suscribirse, dejar su like, comentar como siempre totalmente gratis y nos vemos en la próxima. Chao, chao.